¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una review y un unboxing del Arctic Z3 Pro. Un brazo para múltiples monitores para colocarlo en vuestra mesa y poder gestionar lo mejor posible el espacio en vuestra mesa donde jugáis. Además junto a esto podréis ver el setup que tengo de las pantallas en el PC de jugar y también me gustaría mucho que si os gustaría ver un setup de mi zona de juego, aparte de que me lo dijeras en los comentarios, apoyaréis este vídeo con un like que no os cuesta nada y así veo las ganas que tenéis de que prepare en este mes de mayo un setup de toda mi zona de juego. En la caja nos viene todo para montarlo de múltiples opciones. Si queremos dar una abrazadera a la mesa, si queremos agujerear la mesa, para diferentes tipos de monitores y diferentes tipos de estándares en monitores para poder colocarlos en cada uno de los anclajes de los brazos y también todo para usar los cuatro USBs que trae en la base este Z3 Pro. De fondo estaréis viendo una imagen como tenía las pantallas hasta ahora. El problema de usar múltiples pantallas es que los pies ocupan muchísimo espacio. Como veis no podía poner bien la alfombrilla, muchas veces me pegaba el ratón en los pies del monitor y yo quería poner un tercer monitor y me veía que no tenía donde ponerlo. Sé que a muchos de vosotros os pasa lo mismo y lo bueno de este producto es que esta es la versión para mínimo tres monitores, pero existen las opciones de uno, dos e incluso en diferentes setups las pantallas como os enseñaré al final del vídeo, por si a lo mejor no os interesan para tres monitores, pero sí para uno, dos o los que veáis. Vais a poder ver que vamos a ganar un montón de espacio en la mesa y una mayor comodidad hacia la vista. El montaje es muy sencillo, no hace falta agujerear la mesa, aunque si queremos podemos hacerlo, nos trae la opción, pero con una simple abrazadera podemos apretar la base donde vienen aparte los USBs, con simplemente enroscar el tubo principal donde va a ir repartido el peso de todos los monitores, ya tendríamos la base lista. Simplemente nos quedaría colocar los brazos y regular la altura principal a la cual queremos que se ponga. Dicho esto, recordaros que tiene regulación de altura el anclaje de la pantalla principal y los tres anclajes tienen regulación de ángulo, pero los laterales no tienen regulación de altura, por lo que la altura que marquemos nosotros en el tubo de la base será la altura principal de las pantallas laterales y como recuerdo, la principal sí que podemos regularla en altura. El máximo peso será de 10 kilos por cada uno de los brazos y podremos colocar pantallas entre 13 y 30 pulgadas en cada uno de ellos. La colocación de las pantallas en los anclajes de los brazos es súper sencilla. Tiene una ranura donde encaja y después simplemente con apretar unos tornillos queda completamente fijado y sin ningún riesgo de que se muevan, de que caiga. Es muy, muy, muy estable. La verdad, me ha sorprendido para bien. Yo pensaba que al ir todo en una pieza central, todo cargado el peso de los múltiples monitores en una pieza central, a lo mejor se movería con vibraciones en la mesa y demás. Y la verdad es que no se mueve nada. Tiene una robustez que me ha sorprendido muchísimo. Y no me cansaré de decirlo que lo que ganas, lo que ganas de espacio en la mesa es brutal. Para ir terminando, haré una lista de cosas buenas y cosas malas que le veo a este producto. Por parte de las buenas, obviamente cabe decir el ahorro de espacio que tienes en la mesa, los cuatro USB 3.0 de los que tienes extra gracias a la base. La robustez de los brazos y de la base no se mueve para nada, ni por vibraciones, ni por nada se mueven absolutamente. Trae un sistema sujeta a cables para que vaya todo guardado por el interior de los brazos, para que no se vea absolutamente ningún cable. Y con los tres anclajes de los brazos podemos regular el ángulo hasta 360 grados por si, por ejemplo, queremos poner los monitores en vertical. Por su parte negativa, yo solamente le veo un aspecto y es que solamente se puede regular en altura el monitor principal. Los monitores laterales solamente podemos regular la altura una vez que coloquemos los brazos. Dependiendo de la altura que le marquemos en el tubo de la base principal, así se quedarán. No podemos variar dicha altura. Es la única parte mala que le veo a este producto. Y como os dije al principio, si os resulta o caro o demasiado aparatoso para tres pantallas como mínimo, como puede ser este Z3 Pro, tenéis la opción de otros artículos de arte que la verdad os pueden ayudar mucho a liberar ese espacio en la mesa que a lo mejor os está molestando el pie de un monitor o de dos que tengáis. Y os dejaré en la descripción enlace para que veáis su web y los productos que tienen. Que la verdad, los de para uno o dos monitores son bastante baratos en sus versiones más básicas. Explicado todo esto, me gustaría saber vuestra opinión sobre el antes y el después de las pantallas que tengo. Y vuestra opinión sobre este artículo, si os llama la atención o no. Sé que concretamente este Z3 Pro puede pareceros un poquito caro, pero la verdad es que para múltiples monitores está muy bien. Tres pantallas como mínimo. Tenemos la opción de colocar un accesorio en la parte superior para colocar hasta otras tres pantallas más, usando la base que tenemos, por lo que se trata de un sistema de brazos muy, muy robusto y la verdad merece el precio que tiene, independientemente de que para mucha gente le pueda parecer caro o no. Así que espero vuestros comentarios y si queréis ver el setup completo de mi zona de juego con mis dos ordenadores y demás, decídmelo en los comentarios y apoyad el vídeo. Y así este mes os traeré dicho setup. Así que nada más gente, muchísimas gracias y para cualquier tipo de duda acerca de este Z3 Pro u otro producto de Arctic, no dudéis en decírmelo en los comentarios y os intentaré ayudar. Así que nada gente, muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao, chao.